Mi gente, se me apagó el teléfono porque me quedé, o sea, se me calentó el teléfono y se me apagó, pero vamos ahora a buscar a Miguel. Ahora sí, volvimos. Mi teléfono me hizo un pequeño stunt y dijo, me voy a apagar porque hace mucho calor, creo que le dio fiebre. Pero aquí estamos, aquí estamos. Pues sí, estamos hablando de la importancia de aplicar lo que aprendes en el negocio y pues realmente sí, me he dado yo personalmente la tarea de, en todo este tiempo de cuarentena, de todas las cuestiones que han pasado con el coronavirus, etc. Pues yo dije, voy a tomarme el break y voy a coger algunos cursitos también porque uno empieza con algo y después tú llegas a un punto donde tú dices, Dios mío, pero es que yo puedo hacer esto de una mejor forma. O sea, alguien en alguna parte del universo tiene que haber hecho esto de alguna mejor forma, yo puedo aprender. Claro. Este, y entonces pues hay como que, ¿verdad? Uno aprende de un montón de formas, como que uno puede tal vez coger un curso online, pero también hay podcast, también hay videos en YouTube, etc. Este, so que es como que tú mismo como dueño de negocio, darte a la tarea de decir, mira, yo voy a aprender cosas nuevas para traerle cosas nuevas a las personas que tengan contacto con mi negocio. So que, de verdad que, que brutal que podamos hacer esto, que bueno que también este, podamos compartir sobre nuestro, lo que nosotros hacemos en un día a día con las personas. Y este, había algo que yo quería preguntarte y es que yo recuerdo que, no recuerdo cuál clase fue, pero tú llevabas una maqueta. Ajá, está aquí. Una maqueta, tú la tienes ahí. Sí, está por aquí. Sí, esa maqueta yo recuerdo, y yo decía, esa maqueta fue como que, guau, qué forma tan brutal de tú poder visionar, obtener esa visión del negocio, de lo que quieres. Este, y no te niego, o sea, yo no hice una maqueta. No hice una maqueta. O sea, pero sí tengo un board en Pinterest donde yo tengo como que esas ideas donde yo digo, yo quiero que en un futuro Pixel Soda se vea de esta forma. Claro. Y, qué brutal, como que poder hacer eso, y yo quiero preguntarte, ¿qué, en el momento en el que tú hiciste esa maqueta, cuáles fueron esos, los pensamientos, esas cosas que tú tenías en la mente, que tú decías, yo quiero hacer esto, y lo plasmé de esta manera? Mira, para empezar con la maqueta, era de una clase con Moraima. Moraima de hoyos. Entonces, no recuerdo cuál fue, pero yo recuerdo que fue de esas primeras clases. Tal vez, yo creo que fue creatividad e innovación, si no me equivoco. Yo creo que sí. Que había que presentarle un proyecto al final. Sí, yo creo que fue esa, fíjate. Entonces, pues yo se lo conté a mi mamá. Entonces, estábamos indecisos entre hacer un dibujo o hacer una maqueta. Entonces mi mamá me dice, no te preocupes, vamos a hacer una maqueta. Y vamos a hacer una maqueta después que ella la hizo. Y yo, pues está bien, ¿necesitas ayuda en algo? Sí, ayúdame a poner en invernadero, que no sé cómo ponerlo, qué sé yo. Vamos a inventar algo con alambre. Y lo hicimos. Pero mientras hacíamos la maqueta, fue bien interesante porque, ok, la hicimos si fuera un local. ¿Verdad? ¿Y qué debe tener esa parte? Ajá. ¿Y dónde van a estar los inodoros? ¿Y por dónde tú vas a entrar? ¿Y dónde va a estar el almacén? Y todas esas preguntas nosotros las estábamos haciendo, mi mamá y yo, y vamos a dividir esto aquí, esto acá, esto acá. Y tú puedes creer que esa fachada que nosotros hicimos en esa maqueta, es la misma fachada que va a tener la entrada de la finca. Y esas partes que dividimos en la maqueta, aunque no se va a hacer así en cemento, se han hecho en realidad, pero con vagones. Tenemos un paso de herramientas, tenemos un vagón con área de oficina, tenemos un vagón para materiales de construcción y próximamente va a haber otro vagón. Y todo va a estar en esos vagones y todo se está organizando de esa misma forma. Entonces, gracias a esa maqueta, han sucedido dos cosas. La primera es que nos obliga a pensar y a buscar esa información que ya la sabemos, ¿verdad? Porque uno se pone a estudiar por su cuenta y esa información de, ok, aquí están los baños, los lavamanos tienen que estar aquí, el área para empaque tiene que estar acá, por X o Y, ley para cumplir con la ley federal y estatal y demás. Y esa maqueta, te puedo decir que estuvo un mes en la oficina del alcalde y no me la querían devolver porque el alcalde, cada reunión se la quería enseñar a cuántos funcionarios había, que en este proyecto se va a hacer una realidad, que eso es un nene con su mamá. Y después que yo iba a las reuniones o iba al municipio, ah, este es el de la maqueta. Nunca, nunca se aprendieron mi nombre, pero este es el de la maqueta, yo. Ya no era Miguel, ahora es el de la maqueta. Sí, sí, por mucho tiempo me decían el de la maqueta. Y nada, este, la maqueta está ahí, no se ha votado, no se piensa eliminar ni nada, porque, como te había mencionado, nos gusta mucho la foto y lo visual y cosas creativas. Y queremos tirar una foto de la maqueta en el piso y a la parte de atrás, ya la estructura igual con la fachada en la maqueta. Y eso va a ser un mensaje para estas personas que quieren hacer su propio negocio. Es que si lo, como dice Disney, como dijo Disney, ¿verdad? Que si lo puedes visualizar o lo puedes soñar, pues lo puedes crear. Y es que mejor ejemplo que esa, mira, una maqueta que lleva años, mírala aquí, en realidad. Qué brutal. Así que es un post que ya lo sabes desde ahora, pero va a ser en un futuro. Sí, de verdad, siempre cuando te contacté y te dije para hacer este live, esas fueron de las cosas como que a mí se me ocurrió, y yo decía, yo tengo que preguntarle de esa maqueta. Porque yo sé que detrás de esa maqueta hay algo, hay una historia. Porque siempre, ¿cómo te digo? Yo recuerdo de varias maquetas que yo hice para, cuando yo estudiaba en la high, y yo estudié en administración de empresas también, en high school. Y nosotros tuvimos una clase donde tuvimos que hacer un proyecto y una maqueta, pero yo decía, jamás en la vida, la maqueta que yo hice era de un negocio real, de un negocio que realmente yo decía, como que yo quiero ponerle el esfuerzo de hacer ese negocio real, posible. Pero cuando te veía y cuando te vi entrar al salón con esa maqueta, yo decía, este tipo, o sea, ya él está set, ya él como que él tiene esa visión, y está ahí como que ya, esto es lo que yo voy a hacer, esto es lo que yo quiero hacer, y esto es cómo lo voy a hacer. Así que fue brutal. Y igualmente me pasó con Cristian, el de Balmonchi. Sí. O sea, Cristian es otro que también yo sé que tengo que traerlo en algún punto, porque Cristian, este chamaco, o sea, el nivel de hustling de él, de estar vendiendo los flanes en mesitas, y ahora tener su propio negocio súper espectacular. Yo digo, no, de verdad que es brutal. Él merece un reconocimiento, de verdad. De verdad, de verdad. Definitivo. Yo digo, es... Las cosas que él hace y es admirable también. Definitivo. Y es como que esta gente que te regala la universidad, que tú dices, qué bueno, que como que son de inspiración, y te animan, te animan a seguir, porque tú dices, ellos pudieron, yo también puedo. Es como tú dices, ellos pudieron, yo también puedo. Este, y yo recuerdo de tu... Hablando de algo bien específico, ¿verdad? Y entrando ya a algún otro tema. Cuando tú empezaste, yo recuerdo que tu loco tenía una hoja de cilantro. Ah, sí. Me acuerdo del loguito de la hoja de cilantro. Este, ¿cuándo fue el momento donde tú dijiste, yo tengo que cambiar mi logo, tengo que cambiar todo lo que tengo, mi empaque, etcétera? O sea, ¿cuándo fue el momento donde tú dijiste, tengo que hacer eso? Mira, yo no recuerdo en qué momento fue. Yo sí recuerdo que yo estaba hablando con mi mamá y le estaba diciendo, mira, yo quiero hacerle un repranting a lo de la finca, porque yo quiero que se vea más minimalista, y quiero tener una tarjeta de presentación, y quiero tener wallpapers, y me gustaría estar estas cositas para la finca, que no te puedo decir. Cositas también. Y la verdad, niños, la quiero utilizar para esto. Entonces, tú me haces la pregunta, y ahora mismo está mi mamá escuchando, y está haciendo, porque mi mamá hizo un dibujo, y ella me dice, me enseña el dibujo, y yo digo, eso a mí no me gusta. Entonces, cuando hacemos el rebranding, el dibujo quedó igual que el rebranding. Qué bien, qué bien. Entonces, yo pagué por ese rebranding, y ella, por el efecto de mi vida, yo sé que me lo va a acordar, y me va a decir, tú pagaste tanto dinero por hacer el rebranding, y yo te hice el mismo lobo, y todo el dibujo. El mismo dibujo todo. Ahí sigue con el... Porque eso es una de esas historias que va a ir para la inauguración, para la gente que no vio el live, o el Instagram TV que vamos a hacer de esto, ¿verdad? Esa historia es bien graciosa y va a estar en la inauguración. Qué bien, qué bien. Me encanta. O sea, ya tuvo más genial la visión del rebranding full. No, es algo increíble, porque nosotros tenemos una conexión bien rara. Por darte un ejemplo, mi hermano y yo somos bien close. Tan close que él vive en New York. Esta semana se compró unos tenis, por darte un ejemplo. Y, bueno, estamos hablando. Y me enseñó a mí los tenis, y yo esta semana me compré unos tenis también. Eran los mismos tenis del mismo color. O sea, así. Entonces, con mi mamá es bien raro, porque yo puedo tener una idea así. ¿Verdad? Y, mami, ¿qué te parece esta idea? Y demás. No sé yo. Entonces, ya ella voló la mente durante un día, y cuando me vuelva a hablar del tema, o volvemos a hablar del tema, ella ya tiene la idea completa. No, que si vamos a hacer esto, yo voy a hacer esto. Yo le metí casco a la idea, pero tú te fuiste ya en el avión e hiciste la idea completa. Así que, cuando viene una idea a nuestra mente de vamos a hacer tal cosa, los dos nos ponemos a volar. Pero la mente de mi mamá huele más rápido que la mía. Qué chévere. Brutal. A mí, yo siempre recuerdo, y esta también fue una de las cosas que me regaló la universidad, yo estaba hablando con un amigo, y recuerdo estas palabras que él me dijo una vez. Él me dijo, sueñe tan grande que Dios quepa en tus sueños. Yeah. Y fue como que, en ese momento, es como que, insert emoji del cerebro explotado aquí, porque yo me puse a pensar y yo decía, wow, o sea, Dios es inmenso, ¿verdad? yo tengo que ponerme a soñar inclusive mucho más grande para que Dios pueda caber ahí. Entonces, es como, yo era de estas personas que me ponía demasiado al límite, como que por el perfeccionismo, y yo decía, como que hasta que esto no esté perfecto, yo no voy a hacer nada. Hasta que yo no tenga estos sets, yo no voy a hacer nada. Pero, me di cuenta en el camino que yo decía, no, yo tengo que tirarme con toy tennis, olvídate, aunque me reviente y me caiga y me pele la cara, no importa, o sea, tírate. Y entonces, ha sido como que este proceso donde yo digo, si yo no me tiro, si yo no me lanzo, si yo no hago esto, si yo no sueño a esa magnitud, yo no voy a poder lograr nada. Entonces, soñar es lo que yo pienso que nos va a permitir a nosotros en algún momento mirar hacia atrás y decir, wow, o sea, todo ese camino es el que yo he recorrido y hasta aquí yo he llegado. Sí. Y está brutal, o sea, está brutal. Por eso es que te menciono de la foto, porque es que la mejor forma de recordarse de ese principio es con fotos y la mejor forma de tú presentárselo a alguien, de que tú le puedes contar a alguien, yo viví tantos años así o de esta forma empezó la finca, pues te lo pueden creer más o menos así verbalmente, pero cuando tú le enseñas una foto, los ojos no mienten. Eso que tú viste no se te olvida. Exacto. Qué brutal. O sea, algo que yo siempre digo es bien importante es no solamente tener el recuerdo, sino el tú poder contarle a las personas toda esta historia, porque sin esto, es como que este es el propósito. Yo hice esto por esto. Claro. Este es mi propósito. Volvemos a lo mismo, cuando me preguntaste de los consejos, no puedes ser el afán de tener dinero, tiene que haber una historia detrás del negocio, porque si es dinero nada más, pues no, no te va a llenar. Exacto. Yo digo, y hay algo que lo dijo y si no me equivoco fue el dueño de Salón Boricua, uno de los dueños de Salón Boricua. Él tiró una frase que decía prefiero ser dueño de un bohío que esclavo de una mansión. O sea, qué brutal tú poder tener esa libertad de decir, mira, tal vez no estoy ganando X cantidad de dinero, no estoy ganando este sueldazo que podría tener estando en un corporate job, pero estoy haciendo esto, me hace feliz. Estoy cambiando literal la vida de personas con lo que hago, con mi trabajo y sobre todo soy feliz. Claro. Tú sabes, me siento realizado, me siento bien porque la felicidad no radica en tener dinero, la felicidad radica en ser, en sentirte completo, en sentirte lleno, en sentirte como que estás haciendo algo más allá. Claro. Y siempre obviamente hacer dinero va a ser parte de él porque uno tiene que pagar, ¿me entiendes? Uno tiene que pagar billes, uno tiene que pagar cosas. Claro. Pero qué brutal que podemos estar en la misma página en el sentido de que esta debe ser la mentalidad de todo empresario, de todas personas que quieren emprender porque te vas a evitar muchas desilusiones, te vas a evitar muchas cosas que tal vez tú digas contra, pero es que llevo tres meses y en tres meses no he vendido la cantidad que quiero vender o en tres meses no he tenido la cantidad de clientes que quiero tener, pues está bien, no está mal, o sea, está muy bien, está en el proceso, está yendo paso a paso, o sea, no podemos pretender que todo va a ser de la noche a la mañana porque eso baja más en la vida, eso te lo venden las películas. Claro. Nada, eso te lo venden las películas, pero el día a día es lo que estamos hablando tú y yo ahora mismo. Y mucha gente dirá como que ah, Eliel, pero tu negocio es de branding, tu negocio es de hacer este tipo de cosas, de diseño, etcétera, porque estamos hablando de agronegocios con Miguel, porque estamos tocando estos temas, pues precisamente por eso, precisamente porque yo quiero que tú veas rostros y caras de gente real que están haciendo negocios y que este es el día a día, punto, este es el día a día y esta es la manera en la que se hace el negocio realmente, eso que te pinta la gente por ahí de que todo es color de rosa, mira, quítate esa máscara porque esto no es así, esto no es así, este, so de verdad que estoy bien, bien agradecido de que, de que hayamos podido conversar este tiempo, este, tengo dos frases, ajá, cuéntame, tengo dos frases, este, que tengo que ir te juntas porque después se me olvidan las cosas, este, la primera, early scam, early, early success is a scam, ok, eso lo leí hace poco, si tú ves una persona que de la noche a la mañana se volvió rico y de toda la cuestión, mira, eso, la mayoría de las veces son faranduleros o es, o es una, propiedades que no son ni de él o de ella o, apariencia pura, apariencia, y la otra frase que la leí esta mañana decía, prefiero estar feliz en mi Toyota que llorando en mi Ferrari, me, me encanta, y la leí yo me quedé encantado y yo dije, yo voy a guardar esta foto, porque volvemos a lo mismo de las apariencias y de la pan por el dinero, eso no te va a llenar, no te va a llenar, no te va a llenar, tiene que haber algo más detrás de la historia de cada empresa. en definitivo. Y por eso es que es bien importante, o sea, dentro de, por lo menos dentro de lo que yo trabajo, este, muchas veces vienen negocios a pedir consultoría y es como que, mira, nosotros no, no hemos logrado como que proyectar la marca bien, etcétera, y yo le digo, mira, tu marca no es un logo, o sea, si tú eres dueño del negocio, pues mira, esto que está aquí, tu cara, es lo más importante, tu historia es lo más importante, o sea, busca la manera de que tus clientes, de que las personas que te están viendo, el contenido que tú estás produciendo, refleje eso que tú quieres llevar, o sea, es como que, exacto, es apelar a la emoción de la gente, o sea, si tú lo que estás haciendo en tus redes sociales es venta, 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 la gente se va a cansar, la gente se va a cansar, y eso es sumamente importante, el hecho de que tú también puedas decir, este soy yo, yo soy el que está detrás de esto, y simplemente hacerlo. Tengo otra, otro quote, a mí me gusta mucho esta persona que se llama Bob Iger, él fue el CEO de Disney, hasta los últimos cuatro años que ellos tuvieron, ¿verdad? Y él dijo una frase en su libro que dice que everybody loves a good story and that will never change, y eso tú lo aplicas a todo, a todo el mundo le gusta una buena historia, a todo el mundo le gusta un buen libro con una buena historia, a todo el mundo le gusta una buena película con una buena historia, a todo el mundo le gusta un negocio con una buena historia. Yes. Brutal. Voy a cambiar el tema a este live y le voy a poner storytelling con Miguel. Está bueno, está bueno. Sí, sí, no, definitivo, definitivo. Eso es uno de mis mayores retos, valga la redundancia, o sea, uno de mis mayores retos con clientes es ese, buscar ese punto donde tú tienes una historia, cómo vamos a contar esa historia. Y realmente es bien complicado y te voy a decir el por qué. Es complicado porque a veces ni siquiera el dueño del negocio conoce la historia de su negocio. Wow. Y es bien difícil, es bien difícil porque, por ejemplo, empezó el negocio y la persona tiene todo como que set, cómo quiere las cosas, ta, 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 ta. Este es el negocio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero entonces tú le preguntas, ajá, ¿y cómo comenzaste? ¿Cómo empezó todo esto? Es como si esa parte del capítulo de su vida como que la borró, se enfocó tanto en lo técnico que tenían que hacer que después como que dice, no tengo una historia, yo no tengo una historia de por qué comencé. ¿Qué? Entonces, ¿cómo entonces yo hago para que se refleje ese por qué? Literal, ¿por qué es el por qué? ¿Por qué empezaste? ¿Por qué estás haciendo esto? Más allá de hacer dinero, como tú dices. Y por eso es como que se hace bien difícil, es bien complicado. O sea, trabajar con gente como tú que tienen una historia, que tienen ya algo como que un background story completo, excelente, es brutal. Sí. Pero hay mucha gente que no, mucha gente que no toma eso en consideración, mucha gente que es como que, ah, yo quiero que esto se vea así, quiero que esto sea como corporate, este, whatever, y de momento tienen este muro, que el muro dice corporate, y tú te quedas como que, ¿qué vamos a hacer? Porque tú necesitas darle valor a la gente, ¿cuál es tu proposición de valor? Yo no tengo proposición de valor, yo nunca he hecho eso en mi vida, y es como que, ok, por eso también yo he cambiado mis procesos, y es como si yo le fuera a dar a la persona un mini taller de desarrollo empresarial, literal, porque tengo que hacerlo, tengo que hacerlo, porque es la única manera en la que yo puedo abrirle los ojos a esa persona y decirle, corazón, tu negocio es mucho más que esto, es mucho más que venta, es mucho más que ofrecer un servicio, o sea, ¿por qué? ¿por qué lo estás haciendo? Así que, de verdad que, brutal, me siento, me siento como que solté algo, tenías que tirarlos al medio, de alguna forma, de alguna manera, y qué brutal, o sea, qué brutal que podamos hablar y que podamos como que nos entendamos, porque, pues, hemos pasado por todos estos procesos y no ha sido en vano, no ha sido en vano, de ninguna manera, así que, Miguel, algo más que tú quieras decirnos en esta noche, Ok, este, algo que más quiera decirle, pues mira, lo más importante es que no se quiten, yo creo que eso es, eso es clave, este, en Puerto Rico se pueden hacer negocios de cualquier tipo, estamos en un lugar prácticamente bendecido, todos quieren hacer negocios en Puerto Rico, estamos en una isla que se puede hacer, esto es, esto es, Las Vegas, pero en el Caribe, yo lo veo así, todo el mundo puede hacer negocios en Puerto Rico, no es que te lo vas a hacer el negocio de un día para otro, eso toma tiempo, todos los días tienes que buscar un enfoque para seguir hacia adelante, tienes que tener tu propia maqueta de qué es lo que tú quieres hacer, tienes que tener un buen networking o buenas personas a tu lado, este, y tienes que tener una buena mamá que te esté ahí chabando para que tú sigas hacia adelante, qué más les puedo decir, es bien importante para mí, me ha funcionado bastante el organizarme y el leer leer de negocios, leer de agricultura, leer de branding, no tiene que ser un libro gigante, no tiene que ser una enciclopedia, pero un infographic de una persona reconocida o un detalle que sea de un CEO o de una empresa que tú dices, wow, esa empresa a mí me gustaría tener esa misma visión, o mira, vamos a ver la parte business de Baskin Robbins, que es lo que ellos venden, alegría, por eso es que uno compra una batida de chocolate mousse todos los días, o casi todos los días, así que, nada, este, traten de encontrar el por qué, por qué yo hago este negocio, por qué yo debo hacer este negocio, por qué es importante mi negocio, por qué se llama así, por qué estamos vendiendo esto, cuál es el por qué, todos tenemos un por qué y es lo que tenemos que averiguar. ¿Cuál es el por qué? Sí. Eso es. Lo podemos resumir todo con find your why. Exacto. Cuéntrate tu por qué. Así que, Miguel, yo te agradezco un millón tiempo que hayas podido estar con nosotros hoy en esta noche, de verdad que ha sido un placer, un privilegio, espero que pronto podamos buscar otro tema y sentarnos a hablar este otro ratito. Claro que sí. Así que, nada, de verdad que gracias, también gracias a todos los que se han conectado, que han estado con nosotros en esta noche, así que, Miguel, gracias, un millón. Nos vemos. Será hasta pronto. Que se repita y una de esas lives puede ser aquí mismo en la finca, así que, piénsalo. Me encanta, me gusta esa idea. Gracias a un millón, Miguel. No, gracias a ti. Vale, chao, nos vemos.